Lo que encontré en ti para mí fue suficiente para quererte en mi vida y es que juntos somos el equipo perfecto, tu apoyo, tu motivación, las ganas de seguir, de luchar hasta el final. Lo que encontré en ti fue algo mágico, único, porque transformó todo con lo resplandeciente de tu ser. Lo que encontré en ti fue lo más bonito, la manera de la vida, de decirme, ya te tocaba ser feliz.